Tenemos más de 45 casos que han dado positivos de COVID, estos referentes, los cuales están asignados a nivel nacional. Tenemos casos en Comeyagua, tenemos casos en Lloro, en la zona norte y también en zona centro. Lamentablemente recordar que son los miembros de la institución policial los cuales están atentos, los cuales tienen mayor vinculación con la población porque ellos están en primera línea, ellos son los que piden la identificación a la población para verificar si a ellos les toca circular entonces esa acción, recordar que toma mucho riesgo a la hora de estar también en los retenes que se están ejecutando a nivel nacional. Lamentablemente también hemos tenido algunos casos donde la población agrede a nuestros miembros de la institución policial. Asimismo hemos tenido pérdidas humanas ya por este COVID-19. Las pérdidas humanas son dos miembros de nuestra institución, estamos de luto, seguimos trabajando.